Hoy en nuestro sector de que alguien me explique le daremos a conocer cuál será el rol de la casa del bienestar de la mujer, qué atenciones brindará a quienes estén en situación de violencia. Abordemos el tema comenzando a explicar que en esta infraestructura se hizo una inversión superior a los 7 millones de bolivianos. El equipamiento se estima para fines de noviembre y el funcionamiento en diciembre. La Casa del Bienestar para la Mujer, esta es una infraestructura que tiene un costo que supera los 7 millones de bolivianos. Se ha construido en nuestra gestión y se entrega en nuestra gestión. Es un proyecto que va a cumplir muchos propósitos y que responde a un compromiso que tenemos con la mujer. Vamos a completar hasta el 25 de noviembre y vamos a estar ya hasta esa fecha entrando en funcionamiento pleno, cumpliendo con todos los requisitos ya no sólo de la construcción, sino también del equipamiento y el funcionamiento de este proyecto. La Casa de la Mujer no sólo acogerá a las mujeres y niños en situación de violencia, sino también se ofrecerá apoyo psicológico y talleres ocupacionales para acceder a una fuente laboral. Con proyectos que puedan beneficiar a quienes más lo necesitan, pueda constituirse un espacio en el que se desarrollen actividades de carácter integral en beneficio de la mujer, cumpliendo con lo que establece la ley. El municipio, a través de la Secretaría de la Mujer, afirma que será muy importante absorber con esta obra los casos de maltrato intrafamiliar que se denuncian a diario. La coordinación con los servicios legales municipales es fundamental, ya que nosotros hacemos una atención a las víctimas con los equipos multidisciplinarios. Lo primero será crear un protocolo de intervención para que podamos derivar a estas víctimas a la casa de acogida y bueno, en esta tratar de poder reintegrar a la sociedad, poder fortalecer en el autoestima, fortalecer las capacidades de la víctima para que al momento de egreso pueda vivir una vida plena y sobre todo una vida libre de violencia. ¿Pero qué se percibe desde los barrios? Según la dirigencia de la FEDJUV, el maltrato económico es una de las formas de violencia que va de la mano con el abuso físico y psicológico, casos que deberán ser tratados en la casa del bienestar de la mujer. Mayormente la violencia económica, que no se conocía, ahora ya pasan, la violencia psicológica, física, son las tres, pero yo creo que están de una u otra forma las 17 tipos de violencias que pasan en los barrios, en los trabajos, también el acoso político de las mujeres también se ve, es la violencia política. La violencia económica es cuando la mujer no trabaja, esto depende del marido, el marido a veces el hecho de que no le da el suficiente dinero o si no le chantajea con esto, el hecho que él provee, la mujer se siente desprotegida y no tiene esos recursos para poder comprar el alimento para sus hijos y ahí es el problema, ¿no? Se aprovechan de esto y a veces de eso la mujer se siente sometida y obligada a mantener, digamos, seguir estando en esa casa por los hijos mayormente, ¿no? Y ese es el problema en cuanto a la violencia económica, ¿no? Por último, la directora del Servicio Departamental de Gestión Social afirma que ahora existen las condiciones necesarias para albergar a las mujeres que son víctimas de ultraje y maltrato de sus parejas en sus hogares. Ya contamos el día de hoy un centro que está en funcionamiento, con ello y a futuro iremos implementando el resto de equipamiento que corresponda para el tema de rehabilitación, el tema del trabajo de terapias y todo lo que conlleve en un tema integral para la rehabilitación de las mujeres y todas las personas que sean víctimas.